¡Hola! ¡Buenos días, mi gente chula! ¡Good morning, everyone! Besos gigantes, y pues, estoy tomando mi café, y se me olvidó grabarles mis waffles. Unos waffles chiquitos de azúcar. ¡Ay, qué rico, sabe! Los calenté allí en el sartén, porque nosotros no tenemos microondas, y entonces, este, los calenté allí en ese, en ese sartén. Ya hice coma, ¡ah! Y pues, sí. Y, pues, este... Estaban bien ricos, ¿eh? Y esa es la única taza que tengo. Tenía otra, pero se me rompió cuando se me cayó el escurridor de trastes cuando lo tenía desde arriba. Donde está ahí... ¡Ay! Yo lo tenía. Se amontonaban todos los trastes. Y entonces, este, se iba de lado, y entonces, ahí fue que se me cayó la taza dentro del... del lavabo. Y, este, y se me rompió. ¡Ay! Le dije, le digo a David, tenemos que ir a comprar otra taza, no tengo. Y que una de esas, no sé cómo se me ocurrió, abro el gabinete y que ahí veo uno, digo, ¡Ay! ¡Una taza! ¡Ay! Y era esta. Y, a ver, si fue, ¿qué pasó eso? Y, bueno, nos vemos dentro de un rato. Por acá, y, pues, este, ya la ves trastes. Todo está limpio. Más o menos está limpio, ¿eh? Pero ahí le voy. Es aquí un poquito tirado. Acá el cuarto ya está más o menos. Falta levantar allí. Y este, y, pues, ahí va quedando. Y voy a limpiar acá el tocador. Y va entonces por eso. Y, pues, hoy amaneció lloviendo. Frío y lloviendo. Amaneció con frío. Y les voy a mostrar acá. Ahí es donde se oye más la lluvia. Se oye que está lloviendo. Y, pues, sí. Y tengo mucho que hacer acá. Tengo que separar la ropa también. Porque aquí no es de que tengamos lavador aquí y así. No, no tengo. Y, pues, esta casa es rentada. Si fuera propia de nosotros, así, tuviéramos alguno que otro cuadro colgado y cosas así. Pero no. Lo único que pude colgar es una de las llaves. Este. Y, pues, este. Y así es. Y, pues, ahí vamos con esto. Ahorita voy a almorzar. No sé qué almorzar. Tengo que checar unos rinjoles que hice antes a ver si están buenos. Y, este. Y, este. Porque ayer comimos un tipo. ¿Cómo se llama? Como tipo macarrona lechuz, así. Sí. Y, pues, sí. Y, este. Pues, ya. Y, en otro rato nos vemos. Tengo que bañarme. Aunque estoy siendo hombre. Yo tengo doble suéter. Y, bueno, pues, al rato nos vemos. I love you. Como pueden ver, ya estoy. Bueno, ya levanté todas las cosas del tocador para limpiarlo. Y, miren qué de tierra hay. Yo nada más prograstinaba y prograstinaba de que lo iba a limpiar. Hasta me quedaría acostar y taparme. Por el frío que hace. Pero, no. No se puede. No se puede. Ay, no. Todavía yo gire esto. Bueno. ¿Cómo le hago? Bueno. Pues, este. A ver. Disculpen. Y, pues, este. Pues, así es. Dije, no. Ya. Ya es hora de limpiar este mueble a las de ya. Así que. Por fin. Se me va a hacer. Ahorita voy a ir por el Windex que lo tengo en el baño. Y, voy a agarrar papel. Para limpiar allí. Primero, el seco lo voy sacudiendo. Para que se tire el pulgo. Lo bueno que. Yo sigo primero limpio. Y, después, barro. Muchos hacen diferente. Dicen que al barrer se levanta el polvo. No. Yo digo que así no es. Este. Al barrer estás barriendo el polvo. Y, no se levanta. Pero, cada quien también. La gente. Cada quien y la gente. Me respeta. Pero, yo así hago. Primero limpio. Y, al último barro. Un poquito tarde. Pero, ya. Así es. Y, nos vemos. Dentro de un ratito. Hola, mi gente chula. Pues, quedé. Bien cansada. Que, ni me dio tiempo. Ni hacer mis ejercicios. Y, tampoco. No me dio tiempo. De separar la ropa. Para. Para que ya quedara lista. Porque, ya el otro miércoles. Ya toca lavar. Y, este. Y, pues. Ya hicimos compra de. Para dos semanas. Compramos muchas cositas. Ahora sí. Este. Un poquito de más. Y, entonces. Yo creo. Ya no iremos. A la compra. Dentro de ocho días. En miércoles. Ya solo. Sería lavar. Y, este. Y. Y la cita de. David. De sus dientes. Que le van a hacer una limpia. Y, a mí. El jueves. Me limpian. Limpian igual. Para empezar ya con el proceso. De mis dientes. Y, ya me den mis brackets. Y, por fin. De ahí. Otra vez. A ahorrar dinero. Para. Una cámara. Y, ya no estar grabando. Aquí en el teléfono. En la cámara del teléfono. Y, entonces. Por eso. Y, por fin. Voy a. Ay. No más. Yo creo. Voy a barrer. Y, ya está. Ni mapear. Pude. No voy a barrer. No más. Voy a. A barrer. Aunque sí. Dice varias cosas. Varias cosas. Disculpen. Me entró una llamada. Privada. No la contesté. Voy a. No. Porque. No me gusta contestar. Ese tipo de llamadas. Luego son. Máquinas. Que son. Este. Digamos. Es que estafadores. Y así. Vendedores. No. Y por eso. Yo no los contesto. Y ya. Ya quedó todo. Y, pues. Así dejé. El tocador. Muy bien. Ay. Perdón. Si como. Les pongo aquí. Ay. Ya está. Así. Ya. Ya cambió. Mejor. Se ve más bonito. Y no entiendo mi espejo. Está. Ahora. Miren. Como se ve. Aquí. Miren. Estuve. No. No sé. No sé. No sé qué le pasó. Creo se me cayó. Y quedó así. No entiendo. Yo creo si se me cayó. Y no me di cuenta. Y no me di cuenta. Y, pues. Así es. Fue como quedó. Y, bueno. Pues. Mañana. Seguimos. Con el día. Número dos. De este mismo proceso. Del video. Y. Nos vemos. Sí. Buenas tardes. I love you. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Para ella. Los quiero. Hola. Buenos días. Gente hermosa. Pues. Ayer. Siempre. Ya no me bañé. Hace un. Fríasazo. Horrible. Mejor me acosté. Y me tapé. Estaba. Viendo videos. Y, pues. Ahorita. Pues. Voy a tomar café. Porque sí. Y agua. Y volverme a saber. Muchos. No tantos. Pero sí algo. Y, pues. Este. Por así. Hoy me voy. Y, mire. Me quedó. En tu pelo. Así. Y. Gracias a Dios. Ya no se me ha caído. Estuve sufriendo. Mucho. Por la caída del pelo. Pero ya. Gracias a Dios. Ya. Me pasaba así. La mano. No me lo he caído. Y. 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 Así es. Porque mi cama está extendida. Lo dejo un rato así. Porque. Se dice. Que cuando está. La cama así. Destendida. De todo eso. Este. Hay. Los. Microbios. Los bacterias. Toda esa cosa pues. Que sale con los animalitos. Y se. Eh. Se. Se deja así. Un buen rato. Se. Este. Este. Se elimina. Hay que dejarlo. Aunque sea. Una o dos horas. Destendida. Y ya después se entiende. Porque todo eso. Este. Es. Causa por los gases. Y todo eso. Para eso. Y. Bueno. Nos vemos. Dentro de un rato. Pues. Estos son los waffles. Que les digo. Los mini waffles. Y este. Y así. Los puse. En el. En el sartén. Y así. Quedan bien ricos. Un poquito quemaditos. Tostaditos. Y delicioso. Y con mi café. Mmm. Yummy. Y pues. Así es. Y. Nos vemos. Más al rato. Solo que les quería mostrar. Mis mini waffles. Y pues. Los voy a. Remujar en mi café. Bien rico. No le eché nada. Y ahora sí. Nos vemos. Dentro de un rato. Besos. Bueno. Pues aquí. Ya separé. Mi ropa. Aquí tengo la otra. Una bolsa. De que es este. De la ropa interior. Y. Aparte. Estoy escuchando. Música. Ahorita. Lo tengo en pausa. Porque. Estoy haciendo este clip. Para. Ya. Que ya es el final. De este video. Y así. Y. Pues este. Y pues. Voy por la bolsa. Que voy a echar. Pegar la ropa sucia. Pero voy a tener que hacer otro corto. Porque. Otra vez. No tiene el deseo para darle vuelta. Miren. Miren. Aquí hay un tiradero. Ya me toca arreglar. Aquí ya habrán visto. La bolsa. Ay. Disculpen. Con este tiradero. Que tengo. Que gente. Ese es el closet de David. Pero aquí yo guardo las bolsas. No son fundas. Yo creo que las tengo en mi closet. Voy a checar. Porque. La verdad. No la encuentro. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Así voy. Y bueno pues. Voy a tener. Que dejar un instantito. Y echar la ropa. Para que vean. Que le voy a echar. Bueno pues. Ah. Echar la ropa. Ya hace falta. Ya tenía. Este. Semadas. Creo en. Que no había separado la ropa. Ya parecía una montaña. No sé. Y ya. Ya hace falta. En fin. Ve. 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 Ya que me ha dolido esto, esta espalda. Estoy echando la ropa de David. Ya para tener todo listo voy a echar jabón en una botella que tenemos. De lo mismo jabón que es. Cada cosita le tenemos una botella chica. Ya esta esto. Y pues así es. Ya quedó. Y ya es todo. Salió una bolsa. A veces salen dos. Y pues esta misma la voy a meter aquí en esta. Para que no estemos cargando tanto. Y así. Y bueno mis amores los dejo. Bueno si tienen su nombre que es Edifance. Porque alguien dijo que ustedes no tenían un nombre de fans. Como no. Yo les tengo un nombre. Es Edifance. Y pues este. Ahora si los dejo. Y nos vemos en otro video mas. Esto es nuestro amor. Vlogs. Un amor verdadero. Y eterno. Bye bye. Bye. Música Gracias por ver el video.